Ahora vamos a ver cómo poder hacer una conferencia desde la interfaz web de MyCollab. Lo único que tenemos que hacer es entrar al comisario y contraseña de la interfaz, a la URL, nos acreditamos con el usuario y contraseña que tenemos, y iríamos a esta opción donde tendríamos para iniciar la conferencia, le damos a una conferencia de saludo de audio, que es lo que queremos iniciar, y ahora lo que daríamos es la opción de iniciar conferencia. Lo que va a hacer el sistema es que me va a llamar a mi extensión para que entre directamente a la conferencia. Voy a iniciar, me llama y ya tengo el primer participante de la sesión. Y ahora se ha cambiado la interfaz a esta pantalla y desde aquí podría ir añadiendo usuarios. A cada uno de los usuarios les puedo poner en silencio, les puedo poner en espera o les puedo desconectar. Y luego de forma genérica podría activar o liberar o desconectar a todos los participantes de la sesión. Si ahora, por ejemplo, añado a otro usuario, voy a poner mi móvil, y le doy un nombre identificativo, por ejemplo, nombre móvil, le doy a que haga la llamada, y ahora la llamada me va a entrar en el móvil. Ya tenemos la entrada en el móvil y ya tendríamos otro participante. Vamos a añadir otro número que tengo conectado en Suecia, 8, 4, 6, 6, 7, 3, 2, 2, por ejemplo, Alfredo Suecia. Lo añadimos, recibimos la llamada y otro participante más. Así podríamos ir añadiendo tanto usuarios internos como externos. Si lo que queremos es hacer que alguien llame al sistema y que no sea yo quien llame, aquí están los datos de la sesión. Con lo cual, lo único que tendríamos que hacer es que internamente marcaran este número y externamente este, y luego meter el código de acceso para entrar en la sesión de audioconferencia. Si yo ahora quiero, podría ir poniendo en silencio a un usuario, podría poner en silencio a otro usuario, podría desactivar el audio, podría poner en espera, a quien quiera, a este usuario, a este otro, o podría recuperar la llamada, quitar la acción de espera, y podría ir desconectando de forma individual. Y desde aquí, si os dais cuenta, si le doy a silencio, pongo a todos en silencio, bueno, soy mi usuario, que soy el máster, si activo, desactivo otra vez el, a ver, pongo el silencio, aquí quiero desactivar, o puedo poner a todos en espera. ¿Ves? Y luego, desde aquí, si quiero finalizar la sesión, pues podría ir desconectando uno a uno, o desde aquí poder desconectarlos a todos. Bueno, pues esto sería un poco como organizar una sesión de conferencia marcando desde el interface web. ¿Vale? Y así podríamos ir uniendo. ¿Cuántos usuarios? El límite de usuarios va a depender de cuántos canales tenga en este momento disponibles en el sistema, o cuántos tenga dimensionado para poder hacer conferencias en MyCollapse. Ya sabéis un poco que el dimensionamiento de canales que va activando MyCollapse es con el primer usuario de MyCollapse Standard, mete un paquete de 10 canales, tanto de audio, video, web, y luego por cada 10 usuarios de MyCollapse Standard, mete un canal audio, video, web, y por cada 5 usuarios de MyCollapse Premium, mete un canal de audio, video, web. ¿Vale? Y luego adicionalmente se pueden añadir canales los que se quiera, hasta el límite del sistema, que son 300 canales por servidor. Si quisiéramos más canales, tendríamos que añadir otro servidor de MyCollapse. Bueno, pues venga, muchas gracias. Vamos a finalizar, a desconectar a todos. Ya está finalizada la sesión. Muchas gracias, un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.